Desde aquí de Izmiquilpan, este que lleva 25 minutos, 30 minutos casi el incendio, y lo único que se ha aparecido son los militares, y eso porque están aquí en la zona. Y hay que irte en la parte de arriba. Se está poniendo peor, 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 ya se está poniendo todo esto, el humo total no está en negro, y ya es parte que no van a poder parar, ya se haciéndolo aquí, por eso se pueden estar intoxicando las familias, que están en la parte de adentro. que están en la parte de adentro.